Nuestro planeta tiene cientos de misterios y fenómenos que nos asombran día a día. Muchas veces parece que la ciencia tiene la explicación a todo, pero no siempre son capaces de explicar muchos fenómenos que ocurren actualmente. Sea como sea, en esta ocasión recopilé 5 fenómenos climáticos que son muy sorprendentes tanto visualmente como en su forma de actuar. Algunos muy asombrosos y otros mucho más sencillos. Número 5 Rodillos de nieve Este fenómeno, conocido como donuts de nieve o anillos de nieve, solo ocurre cuando las condiciones son muy apropiadas. La temperatura debe estar alrededor de la congelación, la nieve es fácilmente condensable y debe haber fuertes vientos. También una pendiente inclinada no viene nada mal. Los rodillos de nieve son un fenómeno meteorológico poco común en la que se forman naturalmente grandes cilindros de nieve, mientras trozos de nieve son soplados a lo largo del suelo por el viento. Van recogiendo material mientras se desplazan, de la misma manera en que se hacen las grandes bolas de nieve usadas para crear muñecos de nieve. Pero a diferencia de las bolas de nieve hechas por la gente, los rodillos de nieve son generalmente de forma cilíndrica y por lo general son huecos. Las capas internas, que son las primeras capas a formarse, son débiles y delgadas en comparación con las capas externas y pueden ser fácilmente arrastrados, dejando lo que parece una rosquilla o un rodillo suizo. Se dan a menudo en América del Norte y Europa del Norte y pueden ser tan pequeños como una pelota de tenis o pueden ser de hasta 2 metros de diámetro. Todo depende de que tan fuerte es el viento y cual lisa es la superficie de la nieve. La gravedad también puede ayudar a la formación de los rodillos de nieve. En una superficie inclinada, a menudo se necesita un pequeño empujón del viento para conseguir que los rodillos de nieve entren en movimiento. ¡Qué rodillos tan simpáticos! Número 4. Arcoiris de fuego Un arcoiris de fuego es un fenómeno extremadamente raro que ocurre solo cuando el sol está a una altura que permite la luz pasar a través de nubes con un alto contenido de cristales de hielo. Su nombre técnico es arco circunhorizontal. El punto exacto cuando ocurren es precisamente cuando el sol se encuentra muy alto en el cielo, a más de 58 grados sobre el horizonte. Más aún, es necesario que los cristales de hielo hexagonales que componen las nubes cirros estén organizados en gruesas placas paralelas al suelo. Cuando la luz atraviesa la cara horizontal superior del cristal de hielo y sale por la cara inferior, ésta reflecta el haz luminoso, como cuando la luz pasa por un prisma. Si los cristales del cirro están alineados perfectamente, toda la sección se ilumina en un espectro de colores. Y esa es la explicación científica de este gran fenómeno visual, que por cierto es muy hermoso y sorprendente. Ojalá pueda verlo algún día. Extra, extra, nubes mamatus. Este extraño fenómeno, en forma de nubes, se asocia a la llegada de una tormenta, especialmente tormentas de rayos. No hay una explicación clara de cómo adquieren esta forma, pero según lo que dicen, la diseñó un artista moderno. ¿Qué es un skyquake? Es una explosión en el cielo cuyo sonido se genera por un fuerte movimiento de gases. El skyquake no tiene una explicación científica concreta. El fenómeno ha sido identificado en lugares de Estados Unidos, como Florida y Pensilvania, pero también en Australia. Se dice que es provocado por un avión que rompió la barrera del sonido, aunque nunca se ha registrado ningún avión cerca de estos sucesos. En páginas de meteorología que estudian fenómenos extraños, piensan que el ruido de esta explosión surge cuando una capa de aire se calienta más que el resto. Y al chocar contra el aire mucho más frío, surge esta especie de explosión. Lo cierto es que aún no se puede afirmar a ciencia cierta en qué consisten estos cielomotos, ya que se producen sin previo aviso, causando explosiones y ruidos ensordecedores que alarman a los pobladores cercanos, al verse envueltos en una onda sonora no esperada. En Costa Uruguaya ocurrió varias veces este fenómeno. Una serie de explosiones recorrió los cielos de la costa oriental, desde Maldonado a Colonia, y fueron miles los testigos de los ruidos aéreos, que provocaron incluso movimientos en el suelo de barrios montevideanos, llegando a crear una especie de temblor o terremoto a baja escala. Sin duda, un fenómeno impresionante, dada la forma en que se manifiesta y se ve visualmente. Número 2 Remolinos de fuego También conocidos como demonios de fuego, este fenómeno ocurre en circunstancias muy poco comunes. En la mayoría de los casos, esto se produce cuando ciertos incendios forestales se encuentran bajo corrientes de aire caliente ascendentes y convergentes. A veces, cuando el incendio y los vientos son descontrolados, pueden generarse verdaderos tornados de fuego, que pueden medir 900 metros de largo, y las llamas alcanzan hasta 1090 grados centígrados. Uy uy uy. Estos monstruos de fuego no pueden apagarse de forma directa. El remolino de fuego consta de un núcleo, que es la parte que está encendida, y una cavidad invisible de aire giratorio que provee de oxígeno fresco al núcleo de fuego. Los gases ricos en carbono que son liberados por la vegetación ardiente en el suelo, son el combustible de la mayoría de los remolinos de fuego. Al ser aspirados por un remolino de aire, viajan hasta el centro, hasta que alcanzan la zona donde se encuentra suficiente oxígeno caliente y fresco y se prende en fuego. Esto causa la apariencia alta y flaca del núcleo de un remolino de fuego. Uno de los remolinos de fuego más catastróficos se desarrolló en 1923 en Japón. 12 minutos después de un terremoto que alcanzó un 8.2 en la escala Richter, se formó un tsunami de 12 metros de altura, y culminó con un torbellino de fuego, que consumió la vida de 44.000 personas aproximadamente. Por lo general, se mueven con lentitud. A medida que avanzan, pueden ir incendiando los objetos que encuentran en su camino, y también arrojar brasas encendidas a sus alrededores. Los vientos que estos remolinos generan también pueden ser bastante peligrosos. Si el remolino de fuego es lo suficientemente grande, pueden generar vientos que fácilmente tumbarían árboles. A la vista sorprendentes, pero muy mortíferos. Número 1. Supercell o supercélulas. Una supercélula o supercell es una inmensa tormenta en rotación. No necesariamente son tornados, pero son capaces de crear algunos de los más catastróficos. Una supercell o supercélula nuevamente, puede durar varias horas como una entidad única. Suena ocurrir en las grandes llanuras de Estados Unidos y en las llanuras pamperas de Argentina. Estas tormentas son las más propensas a producir tornados de larga duración y pedazos de granizo del tamaño de una naranja. Las supercélulas tienden a formarse en condiciones de alta inestabilidad y vientos fuertes a grandes alturas. Además presentan un sistema más organizado de circulación interna, lo que les da una duración mayor que otras tormentas. En la supercelda es común la aparición de fuertes corrientes rotatorias que las hacen potencialmente las más peligrosas de los tipos de tormentas convectivas. Pueden ser de cualquier tamaño, grande o pequeño. Por lo general se caracterizan por producir grandes cantidades de granizo, lluvias torrenciales, fuertes vientos y corrientes descendentes sustanciales. Son una de las pocas tipos de nubes que típicamente pueden generar tornados en el mesociclón. Ojalá nunca toparse como en una de estas.